Tú llorabas en silencio, gemías en tu soledad, pero nadie te escuchaba que tú querías bailar. Mujer culta y cultivada, amante de la poesía y del relato, su emblemática soleá del mantón se ha convertido en un referente del mundo del flamenco, un diálogo entre su mantón y su interior. Su alma se expresa con el movimiento flamenco, un paso a dos único donde el poema, creado y recitado por ella misma, cobra vida. Ella es Blanca del Rey. Solamente en ti veían la belleza de tu cuerpo y algunas veces se extrañaban de verte de luto negro. Me encanta todo lo que está bien hecho, tiene un hilo argumental, sea una obra o una coreografía. Es decir, si no hay un hilo argumental, te mueves. Danzas, pero no cuentas la plenitud de lo que es la danza. Aunque sea una coreografía solista, tienes que tener tu dramaturgia interna, porque no concibo bailar un ritmo porque sí. Si tú no tienes esa dramaturgia adentro que a veces hasta se puede escribir, pues entonces simplemente bailas un ritmo, no estás bailando flamenco. Y mucha gente se mete en el estudio a dominar un ritmo y al final es el ritmo el que le domina a él y se convierte en una coreografía técnica. Según me cuentan mis hermanos, y mi madre me contaba, se ponía el famoso pianillo de la coja en la plaza de las tendillas a tocar y yo en el balcón, como yo nací en la calle de La Plata, en el centro de Córdoba, me ponía a llorar para que me bajaran a bailarle a la coja al pianillo. Y ahí se inicia, según mi familia, que tendría dos años, la necesidad de expresarme en el baile. Yo me he hecho bailando de la manera más natural, como las flores del campo. ¿Sabes? Es decir, nadie se preguntó en mi familia, pues mira, va a bailar. No, es que era bailar. Entonces se daba por sentado ya desde que era muy niña. Yo bailaba todo lo que me pusieran, sin una escuela, sin un estudio de aquello. No, de forma natural. Como no había escuelas, pues mi madre me llevaba entonces para que viera coros y danzas de educación y descanso, que le llamaban. Y ahí me ponía yo a ver lo que hacían, lo que no hacían. Y luego allí, en esas escuelas de danza de folclor español, pues pusieron a un pianista que tocaba Falla, Granada, Saturina. Y entonces yo bailaba aquello, pues conforme lo escuchaba. Como un escalofrío al escucharte decir yo quiero seguir bailando, no me abandones aquí. Yo quiero seguir bailando y mostrarte que hay en mí una vida muy intensa, muchas cosas que decir. Tenías tan buena cara, tenías tantos colores que nadie se percataba del dolor que te causaban ignorando tus valores. Solamente te veían con la belleza de tu cuerpo y algunas veces se extrañaban de verte de luto negro. Ahí está la realidad de qué es la soleada del mantón. Ves a Córdoba. Ves a Córdoba cuando lo recojo y lo pongo por la cabeza. Es una judía que callejea por la judería de Córdoba. Todas esas cosas que creemos que ya nos hemos olvidado de ellas, en un momento determinado que tú quieres reflejar algo, ¡plaf! sale. ¿Cómo no le iba yo a hacer una poesía a la soleada del mantón? Yo me quedé coja por una lesión y no daban con lo que tenía y estuve coja seis meses y yo creí que ya no volvería más a bailar. Entonces yo me bajaba al estudio a escuchar, me consolaba escuchar cante por si grilla, fíjate. Y cuando se terminaba el disco, seguía bailando, llorando, llorando, bailando, llorando, bailando, bailando coja, llorando, bailando. Y cuando volví otra vez a poder bailar, él dijo, esto lo tengo que hacer. Sin darme cuenta que había descubierto bailar en silencio. Como vemos, no solo son las historias literarias el objeto argumental de piezas coreográficas. Las propias vivencias de los bailarines, sus emociones, sus preocupaciones, acaban convirtiéndose en el material literario y como el mantón de Blanca del Rey, pasan a engrosar nuestro legado cultural. Blanca del Rey pertenece a una generación de oro. Un artista que, como pocas, impulsa y anima a las nuevas generaciones del flamenco y la danza española. ¡Gracias! 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 Gracias.